¡Hola! Soy Lina y hoy estamos acá con mi Menecita. ¡Ah, Lina! ¡Morocollito! Este es un video muy especial. ¿Por qué? Porque estuve diciendo en Twitter y en varios lugares que iba a ser una serie de Roblox con retos. Y mi Menecita tiene el honor de ser la primera. ¡Bien! Por alguna razón. ¡He aceptado! ¡Bien! ¿De qué consta esta serie? Vamos a jugar juegos en Roblox y el que pierde va a tener una consecuencia. Es decir, va a tener que hacer un reto. En este caso es... Es un castigo en toda regla. Espuma de fiesta. Es decir, como serpentina. No sé si serpentina o... Serpentina. Bueno, serpentina yo creo que sí. Bueno, no importa. Espuma de fiesta. Es como nieve. Toda, claro, eso, nieve. En toda la cara. En la suya, porque yo voy a perder ella. Al que pierde, en toda la cara. No sé, no sé. Yo no me iría apurando. ¿Está bien? ¿Está voló? No me iría apurando porque cualquiera de las dos puede perder. O sea, somos Mel y somos Lina. Así que todo puede pasar. Te estoy observando fijamente en Roblox. ¿Sabes? No se lo digo eso. Esperá, porque quiero que dejen muchísimos likes para que siga esta serie. Me la voy a jugar y voy a decir que quiero que dejen 18.000 para el próximo episodio. ¿Deciocho qué? ¿Deciocho mil? ¡Veinte mil! ¡Ah, bueno! ¡Veinte mil para el próximo! ¿Qué tipo de número de dieciocho mil? Bueno, veinte mil para el próximo... Para la próxima... Empezamos, va. Vas a morir. Vas a morir. ¿Por dónde voy? ¡Ay, ay! ¡Mirá! ¡Ay, la ropita se mueve! ¿Por dónde voy? ¿Me tengo que meter en la lavadora? Pero la ropita se mueve. ¿Me tengo...? No. No. A ver qué dice que... Ay, que nos vayamos... Que este señor está loco y que encontremos una manera de escaparnos y... ¡Eh! ¡Me fui! No, por aquí no se va. Si queremos... El juego está mal. Por aquí no se va. Bueno, que encontremos una manera de escaparnos y no queremos quedar como él. ¡Oli! 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 Te voy siguiendo los pasos muy de cerca. ¿Va a ser la primera vez que me pasen algo a la primera? ¡Sí! ¡Bien! ¿Y eso parece que es? ¡Es moco! ¡Oh! ¡Me mataste! ¡Ay, mierda! Ah, bueno, al menos te moriste. Lo que importa es que no morí solita. A ver, vamos por acá. Sí, claro, no te importa, sí. Por acá... Me encanta que haya por todos lados lavadora. ¡Eh! ¡Ah, eso! ¿Qué? ¿Y por qué me he muerto? Porque... No toqué nada verde de ropa caca. Digo, de... Estamos jugando a escapa de la lavandería, que no lo dije. O sea, en ese momento acabo de dar cuenta de que son castellos. ¿En serio? ¿Recién ahora? A ver, ¿qué dice? Que busque un botón abajo de las... En serio, de la pila de ropa. ¡Ah, esto! ¡Ah, esto es una pila de ropa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Quitá, quitá, quitá, boluda! ¡Ey! ¡Es mi escalera! ¡Yo la descubrí! No, estaba ya antes. No, no estaba ya. ¡Ay! ¡Brujitas! ¡Miré, está el agua! Yo no tuve nada que ver con eso, ¿eh? Nada. ¿A ver qué es acá? No, dije que yo no tuve nada que ver. Pero que no escuché cuando te hablan. ¿Qué pasó? Pero, ¿y por qué este agua me mata? Porque sí, porque es agua con... ¡Ay! Pero es agua limpia. Pero es agua con... ¡No! Con detergente maligno. A ver... ¡Eh! ¡Eh, quita! ¡No! ¡Boluda! ¡No! ¡Ha sido tu culpa! ¡Me has empujado! ¡No te empujé! ¡No van a hacer trampa! ¡No has dicho tú! ¡No te empujé! ¡Te merece el morir! ¿Y acá? ¿Qué hago? ¡Ay, no! ¡No me va! ¿Tengo que meterme acá? Tienes que hablar con el señor hasta que te hable. No, no voy a hablar con el señor. Me la juego. ¡Ay, no! ¡Jódenme que no era esto! ¡Ah, sí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Menos mal! A ver, ¿qué dice acá? ¡Mira eso! ¿Qué es este lugar? ¡Mira esa cosa gigante de ropa! ¿Qué es este lugar? Dijo el señor. ¿Y? ¿Pasaste? No. ¿No? ¡Pero pasaré! ¡No! ¿Pasarás o no pasarás? Esa es la cuestión. Yo estoy en una cosa digna. Odio cuando me muero y no me muero. ¿Cómo que te morís? Y me quedo ahí que no recarga otra vez. ¿Te morís o no te morís? Oye. ¿Qué? Estás lejos. ¿Querés que te esperes? ¿Querés que te esperes? Me estoy haciendo... Capaz que me estoy haciendo mucho la canchera diciéndole que le espere. Que le espero y después me pasa y me muero. Es una ranchera. ¡Ay, ay, ay! No voy a decir nada. No voy a decir nada. Está bien. Ya valió. ¡No funciona este juego! ¡Ah! Si antes me ha salido todo el rato. Este juego tiene un raro efecto y es que cuanto más pierdes, más pierdes. Cuanto más pierdes, más pierdes. ¿Qué eres? ¿Mala? ¡Uy! ¡Me caí en el botón! Me dio una siestita mientras pasabas. Oye. ¿Qué? Lina. ¿Qué? Ahí te veo. ¿Quién es que eres tan mala? ¿Mirá, estás ahí abajo? ¡Bicho! ¡Estás ahí abajo! ¡Bicho! ¡Mi cosita! ¡Mi cosita! Ahí está. ¡Ay! Estoy pasando por dinero. Está como para ponerlo mal a la canción de... ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Se enoja! ¡Bicho! ¿Por qué? ¿Porque te llevo niveles de ventaja? ¡Eres mala, bicho! Creo que es lo único que sabe decir. Es lo único que me puedo decir, te invito, es que juego. A ver, hay que esquivar los botones. Digo, hay que pisar los botones acá, ¿eh? A ver. Ya piso botones. Acá, arriba. En lo violetita. Tienes que pisar los botones. Espérate, que estoy pasando al filero. ¡Uf! ¡Ay! Te escuché morir. Te escuché morir. A ver. ¡No! Me morí. Me morí, Mel. Ah, vaya. A ver. Oh, vaya. Estoy pasando un alquiler gigante. ¿Ah, sí? ¡Qué bueno! ¡Oh, voy a pasar el dinero! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Oh! ¿Qué dice acá? ¡Uy! Tengo que tirarme por algún lugar. ¿Te moriste? Sí. ¿Dónde estás? Estás en la puerta del dinero. Ah, mira, ahí la veo. Ahí estás, a lo lejos. Quédate tirándome. Mira qué bella soy. Bueno, mira. Te voy a admirar, pero hasta que llegues a este nivel. Porque si no, ya sería demasiado. O sea, te quiero, pero no para tanto. Toma, 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 toma. Ahí la veo venir. Y aquí algo me dice que los botones... Tal vez que lo dije yo sin que me dan. Eres el tipo de contrincante que te pillas tú para ganar en tu propio canal. ¿Sabes? Te veo flotar. Y explotar, y explotar. Y el arte con el que explotaste. ¿Eh? Chao, Chi. Con amor, me fui. ¡Ah! Me fui a un lugar oscuro. No, mentira. Ah, sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, una abuelita! ¿Qué está tejiendo? ¿El hilo te mata? Es que tengo tanto tiempo que me pongo a probar si el hilo mata. Ah, viniste. Gracias. Ahora sí. Esperá que yo... Bueno, nada. Está bien. Dije que esperá que yo aparezca. Y el cielo también mata, por lo visto. Ah, ah, ah. ¡No! Iba bien hasta que me tocaste. Ah, claro. Mi culpa. Me estabas restregando. Ah, quieta. ¡No! ¡Ay, yo tengo tu culpa! ¡No! ¡Ay, estoy al límite! ¿Qué pasa aquí? Una pelea tirándonos del pelo ahora. Estoy tan concentrada. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Pasé! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es esta? Dice que parece que esta ropa se achicara. ¡Ay! ¡Uy! ¡Se me va a huir a leche! Y la escuché morir otra vez. Puede ser que me quede en este nivel eternamente. Vamos a tener que pedir refuerzos. ¡Ah! ¡Qué lilito de la abuelita! En la ropita hasta la abuelita también queda. ¿A dónde estás yendo? No hay escape, dice el señor. Ah, ¿qué no? A ver qué se... ¿Qué ya has pasado? No, ya me quedé. ¡Uf! No, ya te esperé como con esta vez. Voy a esperarte hasta el último momento. ¡No! Exploté. Y después me vas a terminar ganando porque en el último nivel te voy a esperar y vas a ir antes que yo. ¡Uf! ¡Uf! Oye, ya, ya, ya. Me aburro. No, quiero pagármelo. ¿Por qué morí? ¡Uf! Lo pago, ¿eh? Te os juro. ¿Por qué morí? No vas a pagar. Eso se va a hacer trampa. Es técnicamente trampa. No es trampa. Sí, es trampa. A ver. Lo pago. No. No. ¿Me morí? Ay, me morí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pago! ¡Pago pasar de nivel! Eso es trampa. No es trampa. Está dentro de las reglas de Roblox. Pero no las de mi juego. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Ey, no! Se está saltando a todos los niveles. Pero encima me están ayudando. Encima. O sea, todo esto es culpa de hacerse roba. A todo esto ni siquiera puede pagarse sola el que pase el nivel. Y se ríe porque es verdad. A ver. Este voy a ser legal porque me están diciendo que este también me lo salta y no me lo voy a tratar. Fíjate que te quiero y me porto bien. Porque no se saltea el anterior al que estaba yo. O sea. Este es muy complicado. A lo mejor sí que me lo salta. No, 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 no. Te estoy mirando, ¿eh? Te estoy mirando. A ver. Por acá. Por acá. Por acá. A ver. ¡No! 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 ¿Qué te pasó? Salí volando. ¡Ya me lo pasé! ¿Qué tengo que hacer? Lo pasaste con trampa, ¿verdad? ¡No! Te juro que no me he saltado las trampas. O sea, las trampas. No me he saltado las trampas. O sea, se manda al frente sola. No quiero que me llene la cara de mierda. Pero ¿cómo se pasa esto? Ah, que hay que saltar al bordecito. Oh, no. Oh, no. Que no sea lo que yo creo. Bueno, se me morí, así que no sé. Bueno, al menos pasaste uno como se debe. No, he pasado muchos, ¿vale? Esto que no me lleva al exterior. ¡No! ¡Jodeme! ¡Otra vez esto! O sea, me alcanzaste, ¿sabías? Ah, sí. Y siguiendo las reglas de Roblox, ¿eh? Sí. Claro. Que me están incitando a que me lo compren. ¡No! Basta, porque en este nivel estoy yo. Que no me miden. ¡No me incitéis! Che, me pasé acá y no me lo había tomado que cambié de nivel. No lo tomas. ¡Ay, qué lindo! ¡No! En serio. ¿Otra vez? ¿Otra vez lo mismo? Que no sé por qué no me toma ese... ¡Eh, señora! No me toma ese checkpoint. ¿Te vas a quedar ahí toda la vida? No sé, la señora se quedaba ahí. ¿Cuál es el checkpoint? Ah, arriba. Sí, pero no lo toma. ¡Ah! ¡No! Había una señora. Bueno, ok. Ya casé como era esto. ¿Te das cuenta de lo que te estoy respetando, no? Me están incitando. ¡Ay! ¡Bum! Y ahora, ¿por dónde hay que ir? Ah, por allá. ¡Bum! Ok. A ver. A ver. No. Ah. ¿Ahora? Ok. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¡Ey! ¡Se saltó el nivel! ¡No! Pero ¿cómo puedes pensar eso de mí? ¿Te saltaste el nivel? Sabías que eso es trampa y significa que perdés, ¿no? ¡Que no es trampa! Sí. ¿No ves que se puede hacer? Que Roblox lo permite. Pero no yo. ¡Ah! Hay que ganar. Hay que ganar en buena ley. Señorita, tengo mis propias reglas. Mira, saltando y todo. ¡Gilgante que vos! No, pero que eso también lo he hecho yo, ¿vale? Ok, a ver. No te saltes el nivel que te estoy viendo, ¿eh? Yo me quedo trabada. ¡Ah! ¡No! ¡Uh! No, me caí. Me caí y me morí. Bueno, al menos nos morimos juntas. Te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo. Te estoy viendo y la gente va a poder ver tu video. Entonces... ¡Ay, es verdad! ¡Ah! ¡Que amo! ¡Me ha hecho trampa! Trampa por trampa, trampa. ¡Hala! Contando 50 niveles con que le mueva la mano una vez, ¿eh? 50 niveles pasados con trampa. ¡Ay! Te lo he hecho porque me han movido la mano otra vez. Estaba muy ocupada muriéndome como para moverte la mano, ¿sabías? ¿Qué hay que hacer acá? Es que no lo sé, ayúdame. A ver. ¡No! No sé, lo único que hice fue caer. Yo creo que falta una prenda, te lo juro. A ver. ¡Au! 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 ¡Ah! ¡No! Te caes. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Me empujaste! ¡No, para nada! ¡Ya no falta nada! ¡Ay, yo no me animo! ¡Ay! Veo el checkpoint ahí arriba. ¡Veo el checkpoint! ¡Oh! 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 ¡Va! ¡Va! ¡No! 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 ¿Por qué salta así? ¡Ay! ¡Esto me ha dejado de saltar! ¡Está cerca, boludo! No sé que te fijas si estás cerca. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! A ver. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Sí! ¡Llegué! 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 ¡Ah! ¡Llegué! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Ay! ¡No hay rosa! ¡Qué lástima! ¿Sabes por qué? ¡Oh! Mirá, acá hay algo. ¿Por qué? Porque te gané. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero subir. Y volá. Y volá. Pero te tengo que dar una mala noticia. ¿Qué? ¿Que has hecho trampas? No, que perdiste. ¿Y qué significa eso? Otra vez has perdido. ¿Qué significa que perdiste? ¿Qué pasa? ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Tenés que apretar para que... Apretar con el... A ver, esperen que le voy a enseñar a... Ahí. Bueno, sigue sin poder hacerlo, pero significa que perdiste. No. O sea... Así que se ha hecho trampas, ¿sabes? Porque yo he seguido las reglas de Roblox. Pero ella ha seguido... No ha seguido las reglas. Y me ha empujado con el codito. Eh, digo... Que a lo mejor... Roblox no dice nada... ¡No, no, no, no! ¡Ay, dole! Roblox no dice nada sobre no morder... Sobre no tocar al compañero. Así que lamentablemente... Vamos a tu reto. Llegó el momento de la verdad. Ali. Pero yo te quiero... Yo te quiero más que eso. ¿Quieres más? No. Sí, 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 sí. No, 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 no. Yo no fui, ¿eh? Oye que yo me tengo que afectar, ¿sabes? ¿Qué quiere decir que yo no fui? Además, ¿sabes por qué tanto? Por hacer trampas. Pero si me estáis quitando vosotros. Y encima, encima va de mi parme, ¿sabes? Acabé, poné este dolor. Acabé. No, no, yo. No, 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 no. Más, 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 más. No. Más, más, más. Está quedado un poquito, puede ver, aún puede ver. Aún puede ver. Aún puede ver. Todavía sirve, todavía sirve. Así que chicos. Todavía no respira. Cumplió con su castigo. Hasta que vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar muchos likes para más. Rolex con reto. No puedo abrir este ojo, así que os veo con este en el próximo vídeo. Y será hasta la próxima. ¡Chau!